Vale, Miriam, vamos a hacer lo que sigue, ¿sale? Tú ya tienes tu hipoclorito de sodio, ¿a qué porcentaje te gustaría hacerlo? ¿Al 3%, al 5% o al 8%? Este, al 8%. Vale, vamos a hacerlo al 8%. Nosotros lo vamos a hacer, ¿en qué cantidad te gustaría hacerlo? Porque me parece que esa basculada, lo máximo que mide son 5 kilos, ¿no? Sí. Ok, ¿te parece si lo hacemos en un litro, en presentación de un litro, para que se pueda ver la práctica? Ah, sí, perfecto. Bueno. Yo lo tenía, según yo ya calculado en esta jugueta, el de 5%, que yo le puse 3 litros, 750 mililitros, y tenía que ponerle de hipoclorito 2 litros y medio. Ok, vamos a hacer algo. Les voy a mandar en WhatsApp las imágenes de las fórmulas, ¿vale? Para que las tengan presentes, pues, de 5%. Esto va a ser con esta fórmula, porque la realidad es que me interesa mucho que tomen notas, pero, vamos a irlo haciendo. Para el 8%. Entonces, para el 8%, ¿quieres hacer los 5 litros? Sí. ¿O te quieres quedar en un litro nada más? Pues sí, mejor un litro para... Para que lo cheques, ¿no? Ah, sí, sí, para que lo cheques. Vale. Para un litro, voy a querer que midas 683 gramos de hipoclorito. 683 gramos. Correctísimo. Así es. Ok, ahí tienes que, ándale, le pones en tare. Sí, gracias. Y ahí vamos a medir los 683 gramos. No te preocupes, no te preocupes, si quieres no lo regreses. Déjalo así, no hay ningún problema, es un litro. De ahí, vamos a agregar el resto de agua, hasta completar un kilo. De ahí, vamos a agregar el resto de agua. ¡Tenía, la ropa! ¡Escola! Quiero que lo completes a un kilogramos Por favor No te preocupes, está muy bien Yo cuando iba a la universidad allá en Caudilán Siempre pasaba el tren Entonces ya sería Sería ahí agregar el agua ¿Se te apagó? No te preocupes Ahí tienes tú en tu jarra Una marca hasta un litro Pon el agua hasta la marca de un litro Y ya no hay ningún problema Ah bueno, sí también Así verdad, entonces y ahora sí Voy a llenar con agua Hasta mil o hasta donde tengo la marca de un litro A ver, llénalo hasta mil Mil gramos No te preocupes, no pasa nada Son gramitos Ahora, fíjate en la marca ¿Llega a un litro? Falta cualquier cosita Exactamente, ¿por qué? Porque hay una variación en la densidad ¿Sale? La densidad te va a hacer que pase esto Ahora, la jarra que tú tienes ahí Está cubicada pero no es de precisión Probablemente no marque exactamente el litro Y probablemente le falta un poco más para el litro Que esa cosita de nada Pero estas jarras son muy muy prácticas Porque en teoría sí nos ayudan a medir cercano al litro ¿Vale? Yo también trabajo ese tipo de jarras Y finalmente ¿Eso qué le faltaría que hagamos? Una agitación ligera Si tú le das una agitación Ya tienes tu cloro fabricado Y ese es tu primer cloro Que puedes trabajar sin problema Ahora, ¿cuál es la ventaja de este cloro? Si tú lo empiezas a promover o a vender Tendrían que usar una cantidad muy pequeñita Para poder hacer desinfección Para poder limpiar, para poder lavar Es cantidades mínimas Realmente son cantidades pequeñísimas Las que utilizarías ¿Vale? Y con esto tú ya tienes un cloro fabricado Ahora, ¿te gustaría practicar cloro en otro porcentaje? ¿Vale? Te viene diciendo que el... Este que hicimos fue el de cinco, ¿verdad? No, el que hiciste fue el del ocho por ciento El que acabas de hacer es del ocho por ciento Le pongo aquí el ocho por ciento Ajá Y quieres podemos practicar el textil, ¿verdad? Ah, podemos practicar el textil Ahora, ¿el textil cómo lo vamos a hacer? Vale Vamos a agregar En este caso Si quieres pon otra jarrita para hacer el textilero Ahí, mídeme cuatrocientos veinte gramos de hipoclorito Sí Cuatrocientos veinte gramos Déjalo, pongo para acá Cuatrocientos veinte No te preocupes Está en trescientos cincuenta ¿Estabas bien? Nada más había que agregarle otro poquito Cuatrocientos veinte Correcto Ahí, vete despacito Ahí, bueno Ahí, bueno No pasa nada si te pasas por cinco gramos Ahora ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a agregar De carbonato Permíteme, ya te digo cuánto Necesito que hay peces Diez gramos de carbonato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya sé que voy a llegar A ver, se te va a necesitar Para abrir la voz Ah, ya sé que voy a llegar Ahí está Con eso A ver Sí, se los echo, ¿verdad? Sí, por favor Y el resto Le pones agua, por favor Hasta la marca de un litro Sí, por favor Ahora nada más dale un poquito de agitación No te preocupes Con lo que tengas a la mano Listo Ahora Si tú comparas este cloro textilero Que estás haciendo Con el cloro al 8% Y con el hipoclorito Tienen muchas diferencias Inclusive El color cambia Y cambia bastante Sí Sí Sí, porque mira Ese es el Textilero Y este es el El del 8% Y en cualquiera de los dos casos El otro Sin ningún problema Lo puedes hacer en textiles En ropa No te mancha No te va a romper las telas Te las va a cuidar inclusive Y este Y obviamente La recomendación es que son Cantidades pequeñitas ¿Por qué? Porque si nosotros Tratamos de compararnos Con las personas Que venden cloro De 2 pesos Pues ellos Echan Más agua y colorante Que hipoclorito de sodio Nosotros no necesitamos Meter colorantes Nosotros estamos trabajando Con puro hipoclorito Entonces Eso pues ya es una gran ventaja Y En este caso ¿Cuál es el precio Que te están dando De hipoclorito? Me lo están dando En 8 pesos El kilo El kilo ¿Es masiva O con el IVA incluido? Pues yo digo que sin IVA Ok Y ya tienes Este O sea es un proveedor Como empresa Es una tienda Donde venden Productos de limpieza Sí Pero también te venden La materia prima Ya Listo Ok Muy bien Pues Ahora ¿Qué es lo que sigue? Probar los cloros Ya nada más Eso te tocaría A ti Hacer las pruebas Correspondientes ¿En qué sentido? Pues que agregues Una cantidad Para No sé Del 8% Puedes desinfectar Frutas y verduras Sin problema Con ese cloro ¿Cuánto vas a utilizar? Una tapita de refresco No más ¿Vale? Este Para la ropa Por ejemplo Ahí puedes usar Tres tapitas De refresco Y con eso Vas a tener Más que suficiente Y con el cloro Textilero Para la ropa Ahí sí puedes utilizar Unas 3-4 tapitas De refresco Y te va a trabajar Muy bien ¿Vale? Este es tu primer Producto Y pues listo Tú ya lo puedes lanzar Al mercado Puedes hacerlo En mayor cantidad Para que puedas Estar trabajando De forma adecuada ¿Vale? Ah sí Está bien Bueno Te comento Yo ya Tengo un año Yo vendiendo Productos de limpieza Este Yo hacía Apenas había empezado A hacer el El cloro Pero sí Viendo las cantidades Yo todavía Le puse un poquito Más de hipoclorito Porque si se me hace Aquí lo venden Muy rebajado Sí, correcto Incluso Y a veces Lo dan Muy barato Yo lo doy A 9 pesos El litro Pero pues Yo le digo A la gente A mis clientes O sea Yo no O sea No lo rebajo Ni 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 nada Y Y más vale Así Que esté bien El producto Porque pues De qué sirve Que esté barato Pero pues no No te sirve Pues ahí por ejemplo Con el cloro Al 8% Tienes un buen cloro Para trabajarlo Y venderse Los dos clientes Y este Y de verdad Que se los das 9 pesos Y no te van a pujar ¿Por qué? Porque es un buen producto ¿Sale? Sí Entonces No sé si hasta aquí Tengas dudas Preguntas Comentarios Este no Bueno Entonces De mi parte Por el día de hoy Sería todo Ahora sí Que fue una clase Ya enfocada A la práctica Vimos un poquito De la teoría Porque eso Me faltó verlo La semana pasada Con ustedes Pero pues De mi parte Sería Todo Mi estimada Miriam Y nos veríamos El día lunes Empezaríamos A trabajar A ver Déjame ver Qué fórmula Sigue Incluso No No era Primero La de Ay Sabes Que no Esa Desolubles O A los Descolorantes Ajá Esa Ya la La vimos Aquí de rápido De hecho Así como lo vimos Va a estar En el canal De YouTube ¿Vale? Este ¿Por qué lo voy a poner En el canal De YouTube? ¿Por qué Alan no se pudo Conectar? Entonces Pues eso sí Me preocupa Bastante Y Y pues bueno Vamos a buscar Que se pueda Conectar Para Para Ya ves que Puse en el mensaje Pues luego Yo lo reinicí Mira pues sí 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 pues Entonces Pues bueno Vamos a buscar Que Que lo puedan Volver a ver En repetición En YouTube Únicamente Esta clase Este ¿Por qué ¿Por qué Sí Esta clase? Porque finalmente Si no lo No lo tienen Pues igual Yo creo que Sí se quedarían Así con cara De what Con cara De duda Entonces prefiero Que lo tengan A lo mejor Es Este No sé La primera clase Es cloro Pues no creo Que pase Nada Pero sí Con todo gusto Yo creo que sería La mejor opción Y digo Ahorita ya lo voy A empezar a subir Para que lo tengan Disponible Para que lo puedan Volver a repetir Las veces Que sean necesarias Ya mandé Directamente Al whatsapp Este La fórmula De los colorantes Y listo Vamos a ir trabajando Poco a poco Ahorita Si te das cuenta Pues yo decía Que era una fórmula Por semana Ahorita ya nos aventamos Cuatro De hecho cinco Inclusive el cloro Blanqueador Ya lo vimos Aquí pues ya Este Vamos a ver Yo creo que El antihongo Es detergente activo ¿Vale? Y pues ya nos veríamos La siguiente semana El día lunes Y empezamos a trabajar Es día de las lupitas Sí Pero aún así Yo trabajo Entonces Nos vemos La siguiente semana ¿Vale? Sí Vale Sí Gracias No gracias a ti Miriam Ahorita ves el video Ya en repetición Ahora una pregunta Este video De la parte práctica También lo puedo subir Ahí sí necesito Pedirte tu permiso ¿Por qué? Porque finalmente Pues es tu práctica Sí Bueno Pues está bien No es para ti Sí Está bien Tú subes Bueno Órale Como tú me indicas Vale pues Entonces Estamos platicando Y nos vemos pronto ¿Va? Sí Gracias Excelente noche Hasta luego Bueno Bueno